Bienvenido, soy la hija de Nostradamus, trayéndote tu horóscopo de la semana del 3 al 9 de abril. Recuerda que todos los lunes estaré aquí con un nuevo episodio de tus horóscopos de la semana. Sígueme aquí en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Hoy te daré tus predicciones signo por signo del mes de abril, tus horóscopos de la semana del 3 de abril al 9 de abril y también tus horóscopos de Semana Santa. Junto con el planeta que te estará dominando, tus números de la suerte y tu color de suerte, con tus predicciones del amor y el dinero, tu día mágico y el mensaje de tus ángeles. Junto con un poderoso ritual para atraer las buenas energías este mes. También hablaremos del poderoso eclipse y la luna rosa que está por venir y nos afectará a todos. Iniciamos. ¡Aries! ¡Aries, mi querido y bendecido Aries! ¡Feliz cumpleaños para todos aquellos Aries que cumplen años hoy, para los que van a cumplir años en los próximos días! Y también felicidades a todos los que ya cumplieron años. Bendiciones, lluvia de bendiciones para todos mis queridos Aries. ¡Feliz cumpleaños! Bendiciones, que mira, que te sale la carta del mundo. Hablándote de una realización, hablándote de un triunfo, hablándote de una victoria, hablándote, mi querido Aries, de algo que has estado buscando y que por fin se va a realizar. Te salen, sales cubierto con los laureles del éxito, mi querido Aries. Tú sigue para adelante con mucho empuje. Eso sí, mantén la calma en ciertas situaciones que puedan sacarte de quicio. Viene una propuesta de viaje, una proposición, algo que debes de aceptar. Y todos los vínculos con el extranjero, mi querido Aries, van a estar muy bien aspectados. Te acordarás de la hija de Nostradamus. Que también te sale la carta del Espíritu Santo. Sí, te sale la carta del Espíritu Santo, mi querido Aries. Un haz de copas precioso, brillante, que te está hablando de cambios. Sí, vienen cambios, viene un viaje corto o una mudanza, pero vienen cambios positivos. Vienen remodelaciones por ahí, de repente te compras algo para tu hogar. O de repente me dice mi guía espiritual que está aquí presente, aunque tú no puedas escucharlo. Que muevas los muebles para mover esa energía definitivamente, mi querido Aries. Esta es una carta definitivamente para ti, de bendiciones, bendiciones para el hogar, bendiciones que vienen para ti. Que durante toda esta semana te va a estar acompañando el Espíritu Santo. Y algo muy positivo viene para ti. También estoy visualizando en este momento una visión para ti, mi querido Aries. Vas a tener suerte ya sea con el casino o con algún raspadito. Sí, en el amor, visualizo las energías del amor para ti, mi querido Aries. Sí, sí, las cartas me dicen, no apresures las cosas, deja que todo fluya, mi querido Aries. Sí, que tu día mágico, Aries, va a ser el jueves. Sí, tus números de suerte, el 28 y el 30. Y tu color de suerte, el azul. Sí, el ángel que te estará protegiendo será el arcángel Ariel, que te dice que tu palabra de poder es el valor. Sí, tu palabra del poder es el valor. Sí, y te dice el arcángel, ten valor y defiende tus creencias. Ten valor para salir adelante. Ten valor para salir con empuje hacia tus metas. Te dice el arcángel, mi querido Aries. Y el planeta definitivamente, mi querido Aries, que te estará dominando durante todo el mes, va a ser el sol. Las energías del sol te van a estar irradiando con esos rayos positivos para que puedas salir hacia adelante en su máximo esplendor. Bendiciones para ti, mi querido Aries. Vamos ahora con nuestros queridos amigos de Tauro, nuestros taurinos. Tauro, que te sale la carta de la rueda de la fortuna, mi querido Aries. Perdón, mi querido Tauro. Mi vida, mi amor, se me están mezclando las energías. Sí, todavía estoy que me cojo con esa energía tan fuerte de Aries. Pero ahora sí, me estoy concentrando con la energía de Tauro. Entre la energía de Tauro y Tauro, ¿qué te dicen tus cartas, Tauro? Mira, que te sale la carta de la rueda de la fortuna, Tauro. Sí, Tauro, la carta de la rueda de la fortuna te está diciendo suerte. Te vas a tener suerte, suerte, tres veces suerte. Y vienen giros positivos, cambios que vas a estar percibiendo, pero que son para mejor, mi querido Tauro. Sí, y viene una proposición para un viaje o un paseo que vas a estar haciendo. Sí, hay una persona, alguien que va a entrar en tu vida, mi querido Tauro. Que te sale también la carta del ocho de bastos, mi querido Tauro. Eso me dice a mí en este momento presente. Noticias, vas a estar recibiendo noticias, noticias de algo que has estado esperando, mi querido Tauro. Y que Tauro, que te van a poner muy feliz, Tauro. Sí, sí, algo esperado viene para ti. De golpe, Tauro. Y que te va a estar ligando también un dinerito inesperado. En el amor, Tauro, las energías se están moviendo. No trates de resolver todo, Tauro, inmediatamente. Toma una decisión y espera, Tauro. La paciencia será la clave, mi querido Tauro. Que tu día mágico, Tauro, va a ser el domingo. Va a ser tu día mágico. Tus números de la suerte, el 29 y el 6. Y tu color de suerte, el rojo. Tu arcángel va a ser el arcángel Saquiel. Que te dice que tu palabra de poder es, oh, la sorpresa, mi querido Tauro. Que te está diciendo, nosotros los ángeles te vamos a proporcionar regalos del Creador. Abre los brazos y recibe este regalo de Dios. Así que, Tauro, ya sabes, abre tus brazos y el planeta que te estará dominando va a ser Mercurio, mi querido Tauro. Dándote esa pauta, esa comunicación que son pruebas de fe. Cosas que tú tienes que vivir para esta comunicación con el otro. De repente tú conversas con alguien y esa persona te entiende algo distinto. Pero la clave es la comunicación. Te vas trayendo también suerte en distintos aspectos definitivamente. Para que salgas hacia adelante, mi querido Tauro. Te envío todas las bendiciones. Vamos ahora con nuestros queridos amigos de Géminis. Mi queridos Geminianos, Géminis, que mira las cartas que te salen. Una comunicación, me anuncian las cartas para ti, mi querido Géminis. Una comunicación, una ayuda de alguien del pasado o de alguien que ya conoces, mi querido Géminis. Sí, definitivamente. Y te sale también aquí esta carta, mi querido Géminis, el jinete de bastos. Te está hablando de encuentros, encuentros, encuentros pasionales. Me muestran aquí encuentros también muy, muy efusivos, muy excitantes, Géminis. Pero también soluciones. Este jinete me dice a mí, Géminis, la llegada de soluciones para ti. Algo que has estado esperando, algo que necesitas. Una solución, pero también una buena noticia. Y momentos de pasión. Definitivamente, Géminis, también vas a estar recibiendo una ayuda económica. En el amor, mi querido Géminis, no tengas miedo. Abre tu corazón y guíate por tu intuición. Que tu número de la suerte va a ser, mi querido Géminis, el 3 y el 33. Tu día mágico va a ser el sábado. Y el color, tu color de suerte va a ser el amarillo. Tu arcángel, va a ser el arcángel Samuel, te estará acompañando. Y que te dice que tu palabra de poder es la satisfacción. Sí, todo se muestra exactamente como debe de ser, mi querido Géminis. Y el destino tiene ventajas ocultas que pronto vas a entender. Ten fe y paciencia, mi querido Géminis. Y el planeta que te va a estar ayudando en todas tus relaciones, encuentros, entrevistas y citas. Es el planeta Venus, el planeta del amor, de la pasión, de las relaciones y de la belleza. Te estará dando esos rayos, esos toques para que brilles en todo tu esplendor, mi querido Géminis. Bendiciones para ti, mi querido Géminis. Y lluvia de bendiciones para todos los que comparten. Vamos ahora con nuestros queridos amiguitos. Mi querido Cangrejito que me estás escuchando. ¿Estás por ahí? Cangrejito hermoso, mi querido Cáncer. Mira, que te está saliendo la carta del ángel, sí. Que te está diciendo que va a llegarte una pronta comunicación. Algo que te va a poner muy contento. Sí, incluso hasta vas a saltar de alegría. Es una comunicación algo muy esperado. Pero también habla aquí la carta de fluir. Cáncer, necesitas fluir. Necesitas tener esa paciencia, esa moderación, esa calma. Poderte unir con el otro. Que haya esos acuerdos. Veo que llegas a un acuerdo con una persona y tienes que dejar fluir ciertas situaciones para que lleguen a buen cuerpo. Perdón. A buen puerto. Ya el cuerpo después. Pero que estas situaciones lleguen a buen puerto para que haya esa comunicación y ese acuerdo que beneficia a ambas partes definitivamente. Hay algo que tú has estado esperando y que sí se va a dar porque definitivamente los ángeles te están acompañando. Y hay alguien en el cielo que te cuida y guía tus pasos. Cáncer, no lo dudes. Te lo dice la hija de Nostradamus. Pero que también cáncer. Cáncer, mira esta carta, me sale un 10 de bastos. ¿Y qué significa eso, hija de Nostradamus? Bueno, este 10 de bastos te dice a ti que vas a estar definitivamente iniciando esta semana con bastante agitación. Sí, bastante agitación, bastante agitamiento. Que esa palabra no existe, ¿no? Pero me refiero como bastante agitado, bastante agitada con cosas, con ciertas cosas pendientes o cosas que se te junten. Trata de que no se te junte el estrés, algún dolor en la nuca, en la espalda. Mucho cuidado con caídas, con tropezones o que se te olvide algo importante. ¿Sí? Y no estés asumiendo, mi querido cáncer, por ayudar a los demás cosas que realmente no te corresponden y solamente te pueden hacer, pues, definitivamente que te canses o te sobrecargues. Ok, recuerda cáncer que el que mucho abarca, poco aprieta. Y alguien definitivamente está esperando que alguien se muestre, alguien como que se ha estado como que ocultando de ti, mi querido cáncer, pero definitivamente tú no te preocupes pronto, esa persona se hará presente. Y mi querido cáncer que dice acá que vas a estar recibiendo un dinero extra. En el amor, que los temores del pasado o chismes de terceros no te afecten. Recuerda cáncer que tu felicidad es lo más importante. Tu día mágico, mi querido cáncer, va a ser el viernes. Tus números de la suerte, el 35. Y el 7, tu color de suerte, el verde. Y el arcángel que te estará acompañando será yo fiel, que te dice que tu palabra de poder es victoria. Sí, victoria, dice tus plegarias y pedidos han sido escuchados y serán satisfechos y cumplidos, pero mantén la fe. Eso te dicen tú, arcángel, yo fiel, mi querido cáncer. Y que definitivamente el planeta que te va a estar dominando las siguientes semanas va a ser Marte. El planeta Marte te va a estar dando toda esa energía para que puedas salir hacia adelante y dándote impulso en esas cosas que no te atreves, pero que debes hacer para tu bienestar, mi querido cáncer. Bendiciones para ti. Vamos ahora con nuestros leoncitos de Leo. Nuestros grandes leones de Leo. Vamos a ver qué cartas te salen para ti, Leo. Leo, mi querido Leo. Te sale, mira, te sale la carta de la justicia. Eso me está diciendo a mí en este momento que todo va a salir a tu favor, mi querido Leo. Sí, Leo, todo va a salir a tu favor, incluso para los que hayan tenido este papeles pendientes, temas legales, o inclusive los que estén pensando en sacar algún trámite o algún crédito o algún tema que tengan que implique con papeles, como por ejemplo este también contratos, visa, pasaporte. Green card. Sí, definitivamente todo va a salir a tu favor porque definitivamente vas a tenerle una semana muy favorable y lo que empieces a hacer va a hacer que esa energía entre y te vaya bien en lo que estés planeando hacer definitivamente porque las cosas salen favorables para ti, mi querido Leo. Que te sale también un dos de copas, una salida, te invitan a salir, una entrevista importante que define tu futuro, una cita, algo muy interesante para ti y veo que llegas a una persona a un acuerdo, algo muy interesante. Sí, definitivamente te va a ir muy bien y las energías van a estar muy armónicas. Recuerda, Leo, prender algún incienso de canela. Sí, va a haber mucha armonía, Leo. Sí. No hagas caso a personas cercanas que te envidien. Y recuerda también, Leo, que acá me están mostrando en este momento la abundancia, tocará tu puerta. En el amor, mi querido Leo, valora los pequeños detalles. Valora esos pequeños detalles, mi querido Leo. Que tu día mágico va a ser el martes. Tu número de la suerte, el 7 y el 31. Y tu color de suerte, el rojo. El arcángel que te estará acompañando será el arcángel Chamuel. ¿Y qué te dice el arcángel Chamuel? Que tu palabra de poder es el balance. Sí, balance. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio contigo, mi querido Leo. Busca ese balance en tu vida, mi vida. Y definitivamente también cuida tus emociones porque hay planetas que se van a estar alineando para desalinearse y luego alinearse unos con otros. Ok, y luego todos juntos, mi querido Leo. Así que por favor, cuida tus emociones. Cálmate, relánjate y tranquilízate que a veces tu brillo hace que otros se sientan opacados, mi querido Leo. Tú sigue hacia adelante. Bendiciones para ti, Leo. Vamos ahora con Virgo. Ay, mis queridos virgoñanos, virgoñanos, virgo. ¿Qué cartas te salen, Virgo? Que te sale la carta de los amantes. Un encuentro de mucha pasión. Un encuentro con tu alma gemela. Veo para ti, Virgo, en las cartas. Que también va a ser una semana de decisiones importantes. Cosas que ya no pueden esperar más y que tú tienes que tomar esa decisión. Necesitas tomar una decisión y trata de tomar una decisión un poco con el pensamiento y no tanto con el corazón. Sí. Déjate llevar por la razón y no tanto por el cuerpo, mi querido Virgo, definitivamente. Sí. Que te sale también un seis de espada, mi querido Virgo. Mira, vas a estar teniendo una propuesta de viaje o un cambio, un cambio para ti. Si sientes definitivamente, Virgo, que no te está oyendo tan bien o no te está oyendo como tú querías, definitivamente. Va a haber un cambio, un cambio donde aguas no tan tranquilas vas a empezar a unas aguas calmas, a buen puerto. Definitivamente vas a notar el cambio, definitivamente, Virgo, porque vienen cosas buenas para ti, mi querido Virgo. Y la prosperidad tocará tu puerta, mi querido Virgo. En el amor, mi querido Virgo, una persona está dispuesta a dártelo todo. Abre bien los ojos. Que tu día mágico va a ser el jueves, mi querido Virgo. Tus números de la suerte, el 41 y el 18. Y tu color de suerte, el rojo. El arcángel que te acompañará será Miguel. Y tu palabra de poder, paz. La paz, sí, la paz. La paz llega cuando nos acordamos que solo el amor es real, te dice el arcángel Miguel. Medita con ese mensaje de tus arcángeles. Y definitivamente para ti, Virgo, van a haber cambios planetarios. Y esos cambios planetarios te van a traer cambios positivos. Cosas inesperadas que te pueden agarrar de sorpresas con el panty abajo. Pero tú, como ya estás escuchando este horóscopo de la hija de Nostradamus, ya estás prevenido, ya estás prevenida y nadie te va a agarrar en cuatro. Definitivamente, Virgo, con mucho cariño, ya estás prevenido. Vienen cambios, pero tú tienes que aprovechar porque esos cambios te pueden generar incertidumbre, pero son cosas positivas para tu futuro que vienen para ti. Y son oportunidades, aunque al inicio no los veas así. Bendiciones para ti, mi querido Virgo. Todas las bendiciones para ti, mi querido Virgo. Vamos ahora con nuestros queridos amigos de Libra. Nuestras bellezas de Libra. Vamos, Libra, a ver qué carta te sale. Libra, ¿qué te sale? Oh, te sale la sota de oro. Sí, una sota de oro te sale con una moneda bien grande. Viene para ti una oportunidad, una ayuda o un dinero. Un dinero y es algo que tienes que aprovechar, mi querido Libra, definitivamente. Es una noticia, es una noticia. También viene para ti, mi querido Libra, una noticia que te va a causar, que va a traer beneficios, que te va a traer beneficios económicos. Te va a causar mucha incertidumbre y un poco de alegría, pero también es algo que tienes que aprovechar porque es algo que va a traer beneficios económicos para ti, aunque al inicio no lo veas así. Sí, definitivamente alguien te va a visitar, alguien te va a visitar con un regalo o con un dinerito. Aprovecha, Libra, aprovecha, Libra, que te sale la carta del mago, mi querido Libra. Que sale la carta del mago. Aquí la tengo en la mano. La estoy palpando, Libra. Sí, la carta, la carta del mago. Sí, Libra. Y eso que me dice, hija de Nostradamus, manifestación. Para mí la carta del mago es manifestación. Lo que deseas se te cumplirá, mi querido Libra. Bendiciones. Y también, obviamente, estoy visualizando en este momento, vas a tener suerte, Libra, ya sea en el casino o vas a recibir una ayuda inesperada. En el amor las energías se están moviendo, me dice Libra. En el amor cambia la rutina por algo innovador. Que tus días, tu día mágico va a ser el día miércoles. Y tus números de la suerte, mi querido Libra, el 21 y el 18. Tu color de suerte, el azul. El arcángel que te acompañará será Rafael. Y tu palabra de poder, el amor. Sí, el amor. El amor. Mi querido Libra. ¿Qué te dice el arcángel Rafael? Eres un poderoso y querido hijo de Dios. Y eres amado de todo corazón. Ese es el mensaje del arcángel para ti. Y que la luna llena va a estar sobre ti, mi querido Libra. Va a estar dominándote, sí, te va a estar dominando definitivamente. Trayéndote buenas nuevas, cerrando ciclos tóxicos con personas negativas. Y abriéndote puertas hacia lo positivo, mi querido Libra. Te envío todas las bendiciones. Vamos ahora con nuestros queridos escorpianos. ¿Quién está aquí, por aquí, alguien intuitivo de escorpio? ¿Escorpio, escorpio? Mi querido escorpio. Mira que te salen tres copas enormes, rebosantes de una bebida sabrosa. Ay, mi hija de Nostradamus. ¿Qué es eso? ¿Voy a beber, tal vez? Bueno, en parte sí, mi querido escorpio. Porque sale un tres de copas, ¿no? Estas tres personas brindando, sí. Que me dice para ti que vienen triunfos. Y cosas que van a estar haciendo que más adelante van a dar ese triunfo que tú estás esperando. Pero también tienes que tener paciencia. Siembra ahora las semillas para que luego puedas cosechar grandes cosechas, mi querido escorpio. Bueno, sí, este tres de copas me dice que viene un triunfo para ti y una celebración. Y que también te van a estar invitando a comer o a tomarte unas copitas, mi querido escorpio. Y te la vas a pasar muy bien. Que también te sale, escorpio, un siete de bastos. Tienes que alejarte de toda esa gente negativa que te envidia, que envidia tu luz, tu brillo, tu intuición, mi querido escorpio. Sí, escorpio, definitivamente. Pero acá este siete me dice, acá lo estoy visualizando. Sí, tremendas varas del siete de bastos. Para ti, escorpio, tú vas a salir, vas a luchar contra tus enemigos. Y vas a salir victorioso, victoriosa. Vas a salir vencedor, vencedora. Porque tú definitivamente eres superior a cualquier persona que te envidia, mi querido escorpio. Sí, y también me dicen aquí las cartas, las energías. Definitivamente vas a estar recibiendo un pago, un crédito o algo que estabas esperando. En el amor, mi querido escorpio. Veo las energías y me dice mi guía espiritual que está aquí presente, aunque tú no puedas escucharlo. El amor está más cerca de lo que crees. Siéntelo. 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 Ok, escorpio. Ese es el mensaje del amor de mi guía espiritual para ti. Y tu día mágico va a ser el día viernes. Uy, viernes. Y tus números de la suerte, el 26 y el 17. Y tu color de suerte, el anaranjado. El arcángel que te estará acompañando, mi querido escorpio, será Gabriel. El arcángel Gabriel. Que tu palabra de poder es el liderazgo. Sí, el liderazgo. Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo, escorpio. Y que guíes a los demás con amor. Ese es el mensaje del arcángel. Sí. Y las estrellas se van a estar alineando en el cielo a tu favor, mi querido escorpio. Abriéndote puertas y liberando caminos y quitando obstáculos, mi querido escorpio. Te envío todas las bendiciones. Y bendiciones. Lluvia de bendiciones también para todos los que comparten este podcast. Bueno. Ahora vamos con nuestros queridos sagitarianos. Sagitario, sagitario. ¿Dónde estás que no te veo? Ah, aquí estás. Muy bien, sagitario. Sagitario, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sagitario, sí, sagitario, definitivamente te sale un 2 de oro. Hay cosas que no han estado saliendo como tú planeabas, pero poco a poco se van a ir dando. Pero tienes que tener paciencia, mi querido sagitario, ¿ok? Este 2 de oro me habla de un balance. Tienes que buscar un balance. Tanto en tu trabajo, en lo profesional, en tu hogar, con tus amistades. Saber cuáles son los límites sanos, mi querido sagitario. Y también con aquella persona especial, definitivamente. O con esa persona que tienes en mente en este momento. Sí, porque tienes que tener ese balance, mi querido sagitario, entre lo que tú quieres y lo que esa persona quiere. Inclusive también un balance en tus finanzas, mi querido sagitario. Ok, busca ese balance que eso te va a ayudar a estar mejor, mi querido sagitario. Ok, y definitivamente durante la semana te vengas a estar un poco como indeciso. Y también hay una persona que sí que contigo va a estar como indeciso. Pero tú también tienes que demostrar ciertas cosas a esa persona definitivamente. Definitivamente, tú sabes qué hacer. Busca en el interior de tu corazón estar la respuesta, mi querido sagitario. Y no pidas ni créditos ni préstamos porque esta semana no es buen momento. Y no pidas dinero prestado porque no te lo van a devolver, mi querido sagitario. No es buen momento esta semana para ese tipo de cosas. Espérate al siguiente podcast. Ahí ya te voy a decir si es propicio o no, mi querido sagitario. Pero que también te sale un jinete de oros. ¿Qué me dice ese jinete de oros, hija de Nostradamus? Mi querido sagitario, te dice que va a venir un dinero, un dinero. Te veo recibiendo dinero, un dinero, una oportunidad. Un dinero o una oportunidad que estabas esperando. Es algo que ya estabas esperando y que se estaba como tardando. Pero por fin se va a dar. Es un dinero, una oportunidad o una solución. Algo que por fin ya te vas a sentir tranquilo, mi querido sagitario. Si como te dije vas a recibir un dinero extra y por favor no lo prestes. Ok. En las energías veo acá las visualizaciones del amor, mi querido sagitario. Si no dejes que rencores del pasado. Si no dejes que rencores, los rencores del pasado, me dice mi guía espiritual, aunque tú no puedas escucharlo, sagitario. Los rencores del pasado no llevan a nada positivo. Ok. Perdona y olvida, sagitario. Que tu día mágico va a ser el día jueves y tus números de suerte van a ser el 12 y el 34. Y tu color de suerte, el morado. El arcángel que te estará acompañando sería el arcángel Miguel. Y tu palabra de poder, la solución. Sí, la solución. Pon un acento, sí. Pon acento y prioridad en tus prioridades. Organízate, establece tus prioridades porque el arcángel te va a ayudar a organizarte y motivarte para que puedas cumplir todas tus prioridades. Y te encamines hacia la solución, mi querido sagitario. Porque vas a salir victorioso de cualquier batalla, mi querido sagitario. Recuerda que tú, por naturaleza, Júpiter, tu regente siempre, Júpiter te va a estar ayudando y te va a estar dando esa nalgadita de suerte definitivamente para que todo siempre te salga a pedir de boca. Ok. A veces cuando se cierra, recuerda, una puerta, se abre un portón. Ok, mi querido sagitario, te envío todas las bendiciones, sagitario. Vamos ahora con Capricornio. Sí, Capricornio. ¡Ah, me atoro! ¡Ah! Se me metía una energía. Bueno. Capricornio. ¿Cómo estás, mi querido Capricornio? Mira, ¿qué cartas te salen? Bastante interesantes, bastante interesantes. Ahorita te voy a dar tus pronósticos, Capricornio. Mira que te sale un cuatro de copas, Capricornio. Sí, Capricornio. Si viene una propuesta, recibes una propuesta o una ayuda, ¿ok? Pero tienes que aprovecharla, Capricornio. Así que échale ganas, Capricornio. Échale ganas. ¿Ok? Y si sientes que no es para ti, tienes otras oportunidades que se te van a estar presentando. Pero no por concentrarte, enfocarte en una, desaproveches las demás. ¿Ok, mi querido Capricornio? Sí. Y te sale la carta de la luna. ¡Ay, qué significa eso, hija de Nostradamus! Bueno, la luna me dice aquí que definitivamente tienes que cuidarte de los enemigos ocultos. Hay gente que te envidia, Capricornio. Hay gente que te quiere sabotear, Capricornio. Pero tú, tranquilo. Tú, tranquilo. Sigue para adelante. ¿Sí? Tienes que tratar también de fluir con las personas, fluir con las situaciones. Porque poco a poco, tu barco va a llegar a buen puerto y vas a obtener esa victoria que tanto mereces, mi querido Capricornio. Algo inesperado definitivamente o una ayuda, un crédito o un dinerito llegará pronto a tus manos, mi querido Capricornio. Y en el amor, recuerda, despacio, pero seguro. Sí. Y tu día de suerte, Capricornio. Tu día mágico va a ser el domingo. Y tus números de la suerte, el 9 y el 6. Y tu color de suerte, el amarillo. El arcángel que te estará protegiendo será el arcángel, Metatron. Y tu palabra de poder es la prosperidad. Sí, la prosperidad y el mensaje que te dan tus arcángeles. Dice, si tu idea, tú tienes una idea en mente. Si tu idea está guiada, esa idea que tú tienes está guiada por Dios. Así que los ángeles están invitando a que pases a la acción para llegarla a cabo. Tomes las riendas y ejecutes esa acción, esa idea, ese plan, ese proyecto que tienes en mente porque te va a ir muy bien. Te dice el arcángel Metatron. Porque tu palabra de poder es la prosperidad, mi querido Capricornio. Y definitivamente las estrellas se van a estar alineando a tu favor y para tu bienestar, mi querido Capricornio. Te envío todas las bendiciones. Vamos ahora con Acuario. Nuestros queridos amigos de Acuario. A ver, Acuario. Oh, que te sale la carta del carro. Te sale la carta de la victoria. Y mira qué carta tan positiva. La carta del sol, definitivamente. El carro me dice acá que sí, definitivamente has estado con gente muy cercana que te envidia. Pero vas a arrasar con todos tus enemigos, definitivamente. El carro es esa victoria donde se te desbloquean todos los caminos. Y todo sale a tu favor, mi querido Acuario. Una propuesta, un viaje, una comunicación. Algo que estabas esperando se va a dar pronto. Te va a llenar de gozo y te va a llenar de dicha, definitivamente. Y vas a estar, Acuario, recibiendo una visita. Una visita inesperada, pero que te va a alegrar bastante, mi querido Acuario. Definitivamente. Y la carta del sol, definitivamente. Viene la prosperidad, el éxito, la alegría. Vas a brillar en todo tu esprendedor, mi querido Acuario. Tanto en lo económico, en lo profesional. En todos los aspectos y en todo lo que te propongas, mi querido Acuario. Pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe, mi querido Acuario, definitivamente. Que vas a estar también, mi querido Acuario, recibiendo. Ya sea tuya, si es que lo has estado buscando. O de alguna persona cercana, te va a estar dando noticias de embarazo. Sí. Y también que vas a estar yendo a un lugar muy bonito. Como de viaje o de paseo. Y te va a sentar muy bien también el contacto con la naturaleza. Te vas a sentir muy bien. Y también toma baños de sol. Toma baños de sol, que te dé el solcito. Porque eso es muy bueno ser penetrado por esas energías solares. Sí, es muy bueno. Yo te lo recomiendo, mi querido Acuario. Y definitivamente, Acuario, pues vas a estar recibiendo un pago, un reintegro. ¿Ok? Una ayuda económica o una sorpresa inesperada. En el amor, mi querido Acuario. Todo cambio siempre es para mejor. Recuérdalo. Recuérdalo. Que tu día mágico va a ser el sábado. Tus números de suerte, el 15 y el 32. Y tu color de suerte, el morado. El arcángel que te estará acompañando será Rafael. Y tu palabra de poder, la purificación. Sí, que te dice tu mensaje. Que necesita purificar tus chakras. Dice, purifica tus chakras. Sí, con la ayuda de incienso. Purifica tus chakras definitivamente. Prende el incienso de tu preferencia, mi querido Acuario. En el lugar que más sueles estar. Prende incienso para que puedas purificar tus chakras, tus energías, tu aura. Definitivamente, porque tu palabra de poder es la purificación. Ok, mi querido Acuario. Y definitivamente el planeta Plutón va a estar dominándote, trayéndote. Sí, cortando con todo. Con todas esas energías negativas. Para que tú puedas avanzar y venga hacia ti lo positivo. Mi querido Acuario, te envío todas las bendiciones. Bendiciones, lluvia de bendiciones para todos los que comparten. Y ahora vamos con nuestros amigos de Pisces. Vamos con esos pececitos. Sí, vamos con esos pececitos traviesos. Oh, sí, esos pececitos traviesos. Sí, esos pececitos traviesos. Uno va para un lado, el otro va para el otro. Vamos ahora sí con Pisces. Pisces, que te sale un 4 de oros definitivamente. Te veo con dinero a manos llenas. Y muy bien, tienes que saber qué hacer, en qué invertir, cómo mover. Planifica bien tu dinero y tus finanzas definitivamente. A veces es bueno, Pisces, ser un poquito egoísta. Porque a veces todo el mundo te pide, a todo el mundo quieres ayudar. Y luego, Pisces, ¿quién te ayuda a ti? Pides ayuda, te dejan en visto y nadie te quiere ayudar, Pisces. Y nadie te quiere ayudar, Pisces. Así que definitivamente, a veces, en algunas ocasiones, es bueno que seas un poquito egoísta. Sí, y pienses en ti. En ti, en tu bienestar y en tu futuro. Que te veo comprándote algo nuevo, definitivamente, Pisces. Pisces, sí, que te veo comprándote algo nuevo, algo para tu bienestar, algo que te va a poner muy contento, algo que te va a poner muy feliz, mi querido Pisces. Sí, como te digo, te veo con dinerito, te veo que te va a ir muy bien. Y me parece muy bien que planifiques tu dinero, que planifiques qué hacer. Toma acción y ejecuta los planes, Pisces. Que no se queden nada más en sueños, en fantasías, en pensamientos. Haz cosas que te hagan, como dice ahora la canción, los Piscianos facturan. Sí, todos los signos facturan. Así que ya sabes, Pisces, factura y que te vaya muy bien en el dinero, ¿ok? Porque te veo con dinerito, Pisces. Pero utilízalo sabiamente, no despilfarres. Porque luego te compras cosas que no usas, Pisces. O no, Pisces. Ajá, ya ves. Y que te sale también, aquí te está saliendo la sota de bastos, ¿sí, mi querido Pisces? ¿Y eso qué significa, hija de Nostradamus? Yo no he tomado tu curso de tarot, así que no sé qué significa. Pues, bueno, la sota de bastos te está diciendo aquí en este horóscopo, Pisces, de la hija de Nostradamus. Viene una noticia, vas a estar recibiendo una noticia, un mensaje, sí, un mensaje. Bueno, ya no sé si es el mensaje de texto, pero una noticia o un mensaje, mi querido Pisces, vas a estar recibiendo. Eso te va a poner, te va a llenar de alegría y de mucha dicha, definitivamente. Y que también vas a estar recibiendo, como te dije, dinero. O también vas a estar recibiendo un premio, ganando un sorteo. O vas a recibir una sorpresa y te acordarás de la hija de Nostradamus, mi querido Pisces. Y recuerda, Pisces, en el amor, me dice mi guía espiritual, que está aquí presente, aunque tú no puedas escucharlo, Pisces. Dice, un momento inolvidable cambiará tu vida. Tu día mágico, Pisces, va a ser el jueves. Tu número de la suerte, el 23 y el 27. Y tu valor de suerte, el verde agua o el verde dólar, que es así un verde un poquito más oscurito. El arcángel que te va a estar acompañando va a ser el arcángel Gabriel. Y tu palabra de poder va a ser la paciencia. Sí, la paciencia, porque tus sueños, eres muy creativo, Pisces. Tus sueños florecen muy rápidamente, sí, pero incluso más que tu capacidad para realizarlos, para llevarlos a cabo. Así que necesitas cuidarlos y tener paciencia. Ser constante y tener paciencia con tus sueños y tus metas, mi querido Pisces, será la clave. Ok, mi querido Pisces, que definitivamente también vas a tener ahí atrás, tú sabes, atrás, la energía de Saturno, sí, que va a estar ahí hincándote. Pero definitivamente es para bien, es para tu crecimiento espiritual, sí, que te va a marcar ciertas cosas. O sea, que te organices, sí, que te organices, que planifiques tus cosas, que sean puntual. Sí, y eso, y si haces esas cosas que te está diciendo en este momento la hija de Nostradamus, o sea, yo, te va a ir muy bien, Pisces. Organízate, sé puntual, planifica, ten un horario para hacer tus cosas, organizarte bien bonito y vas a ver que te va a ir bien bonito. Ok, con estas energías que van a estar atrás tuyo definitivamente. Y este planeta Saturno te va a estar también eliminando todas aquellas personas tóxicas o aquellos proyectos que tal vez tú pensabas que eran para ti, pero realmente no lo son. Ok, así que tú ten fe y ten paciencia que todo es para tu bienestar, mi querido Pisces. Pisces, bendiciones para ti, Pisces. Y bueno, este fue el signo intuitivo y como todas las personas intuitivas que me están escuchando en este momento, recuerden que son los últimos cupos para mi curso de tarot en la página web www.hijadenostradamus.com www.hijadenostradamus.com Últimos cupos disponibles para mi curso de tarot donde te daré, te enseñaré técnicas de clarividencia. Y continuamos aquí definitivamente, vamos a hablar ahora del eclipse que les había dicho al inicio. Si viene definitivamente un eclipse, si viene un eclipse muy fuerte donde se van a estar moviendo todas las energías y van a haber cambios en cada país. Aunque sean sutiles en algunos otros, pero van a haber cambios y van a haber manifestaciones en los cielos en próximos días, que incluso ya se están asomando esas manifestaciones, pero bueno, vamos a ver más cosas en los cielos. Y en Semana Santa ya les había dicho en mi YouTube que va a temblar, ¿ok? En Semana Santa va a temblar o va a llover. Los volcanes estarán con las fumarolas o haciendo erupción, así que atención. Y nosotros debemos estar en alerta, pero también mantenernos en calma, ¿ok? Personas, estas energías del eclipse, personas nuevas van a estar entrando a nuestras vidas, pero así también personas, otras personas van a estar saliendo definitivamente. Así, dando paso a lo nuevo. A lo nuevo y a que vengan nuevas personas también. Y también les quería hablar entre el 5 y el 6, ¿sí? Atención, 5 y 6 vamos a tener la luna rosa. Sí, la luna rosa en el signo de Libra. ¿Y qué significa eso, hija de Nostradamus? La luna rosa se va a poder apreciar en el cielo mexicano, ¿ok? Puede que no la vean tan rosita, pero es una luna llena definitivamente. Es una luna llena que nos va a estar afectando a todos los signos. A todos los signos de temas amorosos, relaciones, pareja, amistades y con quien compartamos algún vínculo, ¿ok? Es un buen momento definitivamente para despedir relaciones tóxicas o personas que no aporten a nuestras vidas. Es momento de abrirnos y entregarnos al amor. Mas no te me entregues tanto. Sí, no te me entregues tanto. Muchos vamos a estar esos hijos muy sensibles o con las emociones a flor de piel. Así que mucho cuidado con enojos. Es momento de buscar un nuevo amor o de sembrar los sentimientos que deseamos que florezcan más adelante. Y ahora vamos con el ritual del mes de abril, sí, porque te traigo el ritual de este mes. En este mes santo, mira, vamos a tomar una vela blanca o una veladora blanca, ¿ok? Vamos a poner un plato abajo, al centro de la vela o la veladora y la vamos a rodear o bien de ramas de romero o de hojas de laurel. No importa, no hay una cantidad exacta, ¿ok? Pero puedes usar hojas de laurel o ramas de romero alrededor de la vela blanca, ¿ok? Y vamos a pedir a Dios Padre Creador, al universo, vamos a pedir protección, salud, prosperidad, armonía en el hogar, buena fortuna y amor. Y la vamos a encender el día 5 o el día 9 de abril, ¿ok? El 5 o el 9, no importa la hora. Una vez que se consume la vela, la veladora, botamos, tiramos todos los restos, ¿ok? Recuerda, hazlo con fe y te sorprenderás. Compartan y pasen la voz. Que los horóscopos de la Hija de Nostradamus están aquí con un nuevo episodio todos los lunes. Sígueme en todas mis redes como Hija de Nostradamus Oficial en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Visita hijadenostradamus.com